Comunidad del Barrio, 20 de agosto, hace un llamado a la Junta de Acción Comunal encargada del mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos, ya que manifiesta que la limpieza de la maleza en este escenario se realiza solo en un pequeño sector del parque y en la parte posterior se ha acumulado gran volumen de vegetación, lo que está permitiendo que se generen otras problemáticas que afectan la seguridad en el barrio. Solamente limpian ahí lo que es el reorgito del parquecito, pero hacia el fondo no limpian. Eso está pasando ahí para vicio, venden ahí vicio, eso ahí se presta para muchas cosas, hacia el fondo ahí que eso está alto ya, y esos árboles ahí pues están tapando ahí las lámparas, entonces solicitamos eso que las lámparas nos colaboren con eso. Las situaciones que allí se han venido presentando, incluida la falta de buena iluminación, asegura la comunidad que pone en riesgo a niños y adultos que frecuentan estos espacios creados para su recreación y sano esparcimiento. Esta comunidad hace el llamado oportuno para que se les brinde una solución lo más pronto posible y de esta forma evitar ciertas situaciones en este escenario.